¿Cómo lo recuerda el doctor? El doctor Melchor Cárdenas, pero de todas maneras también hay que recordarlo como creo que uno de los mejores políticos que ha tenido ahora, ¿no? Entonces, creo que ese es el mejor reconocimiento que nosotros le propongamos. A propósito, ¿habrá un reconocimiento de la comuna local cuando pase el cortejo fúnebre, alcaldesa? Bueno, lo hemos hecho con todas las autoridades y sí, nosotros consideramos que sobre todo el homenaje que también se les ha podido dar en vida, también se les tiene que dar el último adiós como se merece, ¿no? En la municipalidad. El doctor, usted ha sido regidora, de repente recuerda, usted tiene una anécdota con el doctor Melchor Cárdenas, alcaldesa. Bueno, hemos trabajado con el doctor, fui regidora, pero bueno, él no ha sido alcalde en esa época, solamente fui regidora ocultamente con, si no me equivoco, el regidor Eduardo Maratruz también, ¿no? Trabajamos juntos la campaña en esa época, lo que, bueno, recordamos del doctor este Melchor es que siempre, bueno, apoyaba mucho, ¿no? Apoyaba mucho la campaña, estaba siempre presente en las campañas. Bueno, hemos aprendido, creo que todos los días vamos aprendiendo de todas las personas un poquito, hemos aprendido mucho.